Los 31.000 habitantes del municipio cundinamarqués de Tocancipá están de fiesta porque ya no dependen del acueducto de Bogotá para la prestación del servicio de agua potable. Ahora tienen acueducto propio que ya entró en servicio. Tocancipá es el primer municipio de Cundinamarca que administra su propia planta de tratamiento de agua potable y aguas residuales. Actualmente está funcionando en un 10% y en dos meses abastecerá el 95% de la población. Y en ese momento dejaría de comprarle agua a la empresa de acueducto de Bogotá. No es que queramos independizarnos sino que hay un resultado de una tutela que se presentó en el 2009 y es obligación de todos los municipios de Sabana Centro o la zona norte de la Sabana de construir sus propias plantas, pedir sus concesiones a la cara en donde corresponda. Si corresponde en Río Bogotá, pues sobre el Río Bogotá y ser independientes en el tema de agua potable. Se espera que esté lista en dos meses y la alcaldía aseguró que esto no afectará las tarifas ni subsidios a los estratos 1, 2 y 3. La nueva tecnología permitirá duplicar la capacidad en el tratamiento de aguas residuales. La agua potable se está comprando a 1.200 pesos metro cúbico al acueducto de Bogotá. Podemos disminuir en un 50% ese pago de compra de agua en bloque y eso beneficiaría a la empresa de servicios públicos para generar un equilibrio entre el gasto mayor que va a tener para procesar agua residual doméstica y la disminución en el costo de tratamiento de agua potable. La inversión fue de 23 mil millones de pesos y se espera que beneficie a 40 mil habitantes.